¿Y a usted va a entender, señor? ¿Va a entender bien cuando le explique mi dependencia policial? Juraba ser inocente y se mostraba completamente sorprendido al ser intervenido por la policía tras estafar a varios feligreses que esperan la llegada del Papa Francisco al Perú. ¿Usted está encargado de eso? Ah, ya, listo. Con eso es suficiente, señor. Y a fondo de la marroca, vamos. ¿Este es el dinero? ¿Este es el dinero? Sí, sí, así es, ese es el dinero. ¿Este es el dinero? Ya, sí. Agentes de la División de Estafas de la Dirincri detuvieron a Luis Domingo Príncipe Márquez, de 29 años, por vender pases para ver de cerca la misa del Santo Padre en el mes de enero. El engaño se concretaba a través de la conocida aplicación móvil WhatsApp. Adicionalmente a la suma que pedía de mil soles, había estado ofreciendo como garantía una carta con el logotipo de su santidad, en la que hacía mención en su contenido a las víctimas, con las que supuestamente acreditaba que ellos ya están en el registro para que puedan tener acceso a la misa. El sujeto vendía los pases a mil soles y aseguraba ser parte de los organizadores del esperado evento católico. Además, engañaba a sus víctimas, indicando que tenía relación con altos mandos religiosos. Príncipe Márquez también aseguraba ser fundador de la organización religiosa llamada Liderazgo Misionero de Cristo, tal como lo muestra este blog de internet. Finalmente, el arzobispado de Lima emitió un comunicado indicando que las invitaciones para las actividades del Papa Francisco no tienen costo. Gracias. 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 Gracias.